Buenos días, buenos días, buenos días. Espero que estén bien. Bendiciones a todos. Son las 8 y 11 de la mañana. Estuve haciendo un par de numeritos, un par de viajes. Voy a hablarles sobre lo que me pasó ayer por la noche a eso de las 10 y 15. Estaba trabajando. Estaba llegando al residencial público Luis Llorentorre a dejar dos residentes de allí. Y de camino por Lavaldo, la aplicación se me cerró. Me pasaron muchas cosas por la mente, pero me llamó un cliente que ya yo tenía pautado para buscarlo. Yo dije, pues la aplicación está abierta. Algo pasó aquí. Pues resulta ser que están hackeando cuentas a los choferes. Están hackeando cuentas. Tengan cuidado a quienes le dan el teléfono. Bueno, si recibes un mensaje, si estás haciendo especialmente Uber Cash y recibes una notificación de un nombre raro, al tú aceptar un viaje, te cae un viaje, un nombre raro, normal. Y él te envía un mensaje por la aplicación Uber. Hola, muy buenas tardes. Este viaje no es para mí, es para mi hija, o es para mi esposa, o es para mi abuela, o es para mi papá. Te puedes comunicar a este número. No lo hagas, no llames ahí. No lo hagas. ¿Por qué? Porque al tú llamar, ya ellos tienen tu teléfono, la cual, ese teléfono que tú tienes, número, ellos lo pueden, lo están poniendo en otra cuenta, que tienen acceso a tu cuenta, te transfieren el dinero a la cuenta de ellos, y tú te quedas en cero. O, pierde la aplicación, la pierde. Uber me envió un email diciendo que habían cerrado mi cuenta también por seguridad, ya que había unos movimientos raros. Parece que ya estaban tratando de hacer transacciones, y al parecer a mucha gente le pasó. Mi gente, esto es HBN TV, hablando en blanco y negro con Joseph. Suscríbete al canal si no lo has hecho, dale a la campanita, deja tu comentario en la cajita, que yo te voy a contestar con video. No soy perfecto, mi gente. El programa está en desarrollo. Vamos bien. Dios me los bendiga a todos, y nos vemos. No soy perfecto, no soy perfecto, no soy perfecto, no soy perfecto.